El diputado federal por el Distrito 17 de Ecatepec, Luis Felipe Vázquez, arrancó uno de los compromisos principales que tiene con la gente de su demarcación. Se trata del programa Ecatepec Más Prendido, que comenzó en la colonia Jardines de Morelos, quinta sección, en donde la gente le agradeció su cercanía. Pues bastante, de alguna manera se va a disminuir un poco la delincuencia. Siempre nos cumple, ahora que estuvo, nos cumplió todo lo que le pedimos. Es una persona bien eficiente para nosotros como líderes. En entrevista, el diputado federal Luis Felipe Vázquez, platicó que al escuchar las necesidades de su distrito durante su campaña, se comprometió a iluminar las calles y con ello bajar los índices de inseguridad. Es un programa que sale del sueldo y el salario de un servidor. Es un programa que el día de hoy estamos arrancando y que nos va a ir permitiendo cumplir los compromisos que hice yo durante la campaña. Entonces, hoy venimos a cumplir dos de los compromisos, que es bajar los índices delictivos, que a través de tener las dominarias eso nos va a permitir, y el segundo, el irle mejorando los servicios públicos. Te comento más o menos, el distrito 17 está conformado, constituido desde aquí, lo que es Jardines de Morelos, quinta sección. Nos vamos hasta lo que es Avenida Central, toda la parte de las Américas. De ahí lo que es el TM13, y de ahí nos vamos a una división que se hace donde Avenida Central, hacia Río de los Remedios, toda esta franja, todo eso es el distrito 17, hasta precisamente, hasta el circuito exterior mexicano y hasta Río de los Remedios. Así es más o menos como está delimitado el distrito 17. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya arrancamos aquí, vamos a ir sustituyendo. En esta primera etapa, como bien lo decías y lo comentabas tú, es un programa que sale del sueldo de salario de un servidor, no ganamos tampoco tanta cantidad, porque aparte déjame decirte que son luminarias muy buenas, de última tecnología, son luminarias LED, y bueno, pues yo sé que a veces no se debe decir la marca, pero son marca Philips, y que eso nos garantiza. ¿Y por qué nos va a garantizar el que no se tenga que cambiar la luminaria de manera inmediata? Traen, no recuerdo la parte técnica exactamente, pero traen un tipo como un no-break, que le permite soportar precisamente estas descargas eléctricas, y eso es lo que hace que muchas de las luminarias se fundan. Estas no, esas precisamente traen este tipo no-break, para que ahí, pues aguante la descarga y no la tengamos que estar cambiando, aparte que son luminarias LED. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? En esta primera etapa vamos a ir sustituyendo, arrancando desde aquí, y nos vamos hacia Río de los Remedios, vamos a ir sustituyendo aquellas luminarias que están fundidas. Por su parte, el presidente municipal de Ecatepec, Indalesio Ríos Velásquez, quien acompañó al legislador, destacó la importancia del programa Ecatepec Más Prendido, encabezado por el diputado federal. Pues, la verdad es que me siento muy motivado, y le reconozco mucho el trabajo que viene haciendo el diputado Luis Felipe Vázquez, porque con sus propios recursos, está invirtiendo para mejorar la iluminación del municipio. Eso nos compromete a nosotros para sumarnos a su esfuerzo, y que cada vez tengamos mejores condiciones de vida en este extraordinario municipio. Con la convicción de legislar con rumbo a las peticiones de su distrito, Luis Felipe Vázquez regresa a cumplir la palabra empeñada, los hechos hablan por sí solos. Para TVX Noticias, con imágenes de Juan Vázquez e información de Víctor Arenas.